Yo firmo el referendo, campesino, yo firmo para cambiar nuestro destino. Los campesinos piden mejorar sus condiciones de vida y los colombianos necesitan de los alimentos que se producen en el campo. La firma de tratados de libre comercio ha puesto a los campesinos en una posición de desventaja. El desarrollo económico debe ser un aliado de la economía campesina. Además, se siguen presentando hechos de violencia en zonas rurales y la crisis económica que generó la pandemia golpeó duramente sus finanzas. ¿Para qué firmar el referendo campesino? Para brindarle una mejor calidad de vida a los campesinos, incentivar la producción local y garantizar que los alimentos lleguen del campo a la ciudad. ¿Cómo firmar el referendo campesino? Primero, ingresa a la página www.referendocampesino.com, busca la opción de formatos y descarga el formato o recolección de firmas. Segundo, imprime el formato en tamaño oficio y fírmalo con esfero de tinta negra que no sea borrable. Tercero, dirígete a un puesto cercano de envía y remítelo al Partido Alianza Verde totalmente gratis, a la dirección calle 36, número 28A24 en Bogotá. Y listo, lo que está en juego no solo es el campo, es la alimentación de todo un país. Yo firmo el referendo campesino. ¡Gracias!